Vamos a ver, representar decimales en la recta real no supone ningún problema Por ejemplo, trece cuartos ¿Cómo lo represento? Yo divido tres entre cuatro Me da tres y me sobra uno ¿Vale? Este número se podría representar Entonces se dan sexto de primaria Como tres unidades y un cuarto El resto partido del divisor Entonces yo me cogería Con la regla y dibujaría Una, dos, tres y cuatro unidades Y ahora viene el truco El tres hasta aquí Ahora es como represento un cuarto Pues te coges la regla y haces una línea Para donde te dé la gana La dirección no importa Repito, la dirección no importa No, no aplicas el norte de Pitágoras Divido esta línea Como es un cuarto en cuatro partes Una, dos, tres y cuatro Y hago una línea que vaya de la puntita Al cuatro Y ahora hago paralela Paralela, paralela, paralela Bueno, pues esta parte es un cuarto Entonces, trece cuartos sería esta posición Dos, dos tercios Dos tercios por ejemplo Dos tercios no tiene parte entera Me podría coger Una unidad Y luego hago una línea La dirección que me dé la gana Por ejemplo, esta dirección Y la divido en tres partes Y hago una línea que vaya desde la puntita de una Al uno De aquí a aquí Y hago paralela Yo supongo que esa voy a utilizar la regla He dividido esto en tres partes Y me cojo dos Esto sería dos tercios Y aunque sea un número Decimal, periódico puro Dos tercios, cero coma seis, 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 seis Que yo con la regla jamás lo podría medir No puedo dividir la regla infinitamente En partes infinitamente pequeñas No puedo No puedo Lo puedo dibujar Haciendo esto O sea, puedo llegar a dibujar números Que tienen infinitos decimales con una regla Y exactamente No me tengo por qué limitar A la precisión que tenga la regla Está aquí bien, ¿no? Ahora viene lo bonito Vale, todavía un número Una fracción Vale Que tiene decimales Pero son siempre el mismo Pero ¿Cómo represento yo? Raíz de dos Que tiene infinitos decimales Y no son periódicos Pues en la realidad Si lo puedo hacer Entonces Uno coma cuatro uno Cuatro dos Uno tres Si tuviera una regla Con la que pudiera llegar Un montón de decimales Todavía no lo dibujaría bien Pero si lo puedo dibujar Me hago esto Uno, dos Todo lo que yo quiera Y ahora me cojo Y hago una línea vertical Para esto No estaría más de un compás Pero vamos, da igual Mide Uno aquí Y uno aquí Bueno Pues esta línea Que va de esta puntita A esta puntita Mide raíz de dos Raíz de dos ¿Por qué? Porque si esto mide uno Y esto mide uno Por Pitágora Yo puedo coger y decir Vamos a ver Raíz de uno al cuadrado Más uno al cuadrado La hipotenusa Que le voy a llamar Esto hipotenusa Sería la raíz cuadrada De un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado Y da la casualidad Que esto es raíz de dos Entonces yo Una vez que he hecho esto Me cojo con el compás Mido de aquí a aquí Lo coloco aquí Y hago así ¿Y eso es donde pone raíz de dos? Raíz de dos ¿Cómo te ha quedado? Frío ¿Tú te acordabas de esto o no? ¿Yo sí? Tú, tú Es lo mismo ¿Eh? Eso todo Eso viene Eso es de cuarto Pero se supone Que tú lo tienes que saber Otro número ¿Raíz de tres Se puede representar o no? ¿Cómo cojo yo raíz de tres? ¿Cómo hago yo raíz de tres? Raíz de tres Lo mismo con que el número Guapi Ah, bueno Voy a hacer dos Me cojo raíz de dos Al cuadrado Más uno al cuadrado Claro ¿Cómo te ha quedado? Frío Entonces me cogería Raíz de dos Y uno aquí Y esta línea Esta Mide raíz de tres Me la cojo La pongo aquí Raíz de tres ¿Y raíz de cuatro ¿Cómo lo haría? Da dos A ver si os pillaba Os he pillado Os he pillado Os he pillado Os he pillado ¿Eh? Raíz de cuatro Es dos No tiene que liar La ni nada Tiene trampa Raíz de cinco Pues un cateto Tendré que medir dos Y el otro También tendré que medir Un Raíz de seis Raíz de seis ¿Cuánto tienen que medir Los catetos? Ya lo hemos calculado Uno, ¿no? No Lo hemos perdido Pues sería 2 al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado Raíz de 2 ya lo he sacado antes ¿Cómo quedaste? 4 más 2 es 6 Cogería aquí un 2 Aquí pongo 2, aquí pongo raíz de 2 Y lo que me da aquí aquí es raíz de 6 Raíz de 7 también 2 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado Raíz de 8 2 al cuadrado más 2 al cuadrado 9 ya da 3 Y así podré ir sacando todos los números Ya teniendo las raíces anteriores Menga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!